Se viene a uno de los movimientos más trascendentales, significativos y revolucionarios de las próximas dos décadas. Estamos hablando del ingreso de Plutón a un signo de aire, Acuario. Plutón es un planeta lento, transpersonal, marca una época, porque se queda en ese signo varios años. Y en este caso va a estar 20 años, hasta el 2044. Plutón es transformación, es poder, es uno de los planetas regentes del signo de Escorpio. Y Acuario es grupo, es revolución, es libertad, es desarrollo de tecnologías, es lo nuevo. Así que la energía que se va a mover tiene que ver con el poder en lo colectivo, entre otras cosas. Es probable que volvamos a atravesar la descentralización de ciertos poderes, cambios en los sistemas de gobierno. Se cuestionará mandatos y además traerá nuevos paradigmas en lo colectivo. Pero además de estos cuestionamientos, tendremos que reorganizar de cero algunas cuestiones sociales. Y eso mostrará revoluciones o evoluciones, pero sí o sí transformaciones. La fuerza la va a tener el pueblo, pero también la ciencia y la tecnología. Allí la inteligencia artificial tendrá mayor relevancia, como así también internet y las redes sociales, que seguro haya replanteos. Es una época donde se va a actuar o se va a intentar actuar desde la conciencia de lo colectivo. Con Plutón en Acuario se vienen grandes cambios a nivel mental, a nivel comunitario. Grandes giros que nos lleven a vivir con mayor libertad e igualdad en los próximos 20 años.